Hola a todos, bienvenidos a World of Tanks Blitz en español, yo soy su anfitrión Rage y estamos de vuelta con otra reseña de tanque. En este episodio vamos a estar viendo el IS-3 o Joseph Stalin III Defender. Este tanque digamos que completamente creado por Wargaming, en mi opinión es un tanque extremadamente divertido, extremadamente único y en su momento era un tanque pues ligeramente roto, era uno de los tanques más poderosos de Tier VIII. Hoy en día al tener otros tanques mucho más poderosos, al tener incluso tanques en las ramas de las naciones que también son mucho más poderosos, es un tanque que se va regulando más pero no deja de ser un tanque en extremo divertido. En mi opinión sigue siendo muy único y que realmente vale la pena, es muy icónico de nuestro juego. Vamos a empezar obviamente por las estadísticas, después nos vamos a ir a lo que son los consumibles, el equipamiento, las provisiones, por supuesto luego vamos a ver la armadura, el perfil de la armadura en el inspector. Y por último vamos a tener una excelente repetición que nos va a dejar ver más o menos cómo funciona el tanque. Vamos a empezar primero obviamente como de costumbre con lo que es la supervivencia o la durabilidad del tanque. Con 1645 puntos de vida es sin duda un tanque pesado de Tier VIII, no tiene un exceso pero también es un tanque que tiene bastante puntos de vida en este caso. Lo que es la armadura, la armadura de la torreta frontalmente es extremadamente eficaz, extremadamente buena con 249 milímetros en ese muy distintivo, en esa forma distintiva de los tanques soviéticos pesados de este Tier. Es sin duda una torreta muy muy resistente, 172 en los lados, incluso los lados pueden rebotar bastante tiros, obviamente en la parte de atrás donde se hace un poco más chata la torreta no va a poder rebotar tanto. Pero tampoco esperamos mucho de la parte de atrás de las torretas de prácticamente cualquier tanque. Nuestra armadura en el chasis tenemos 110 de frontal que suena mal pero en realidad su armadura efectiva es bastante buena debido a esos ángulos tan agresivos que tiene. En el lateral tiene 90 lo cual nos va a permitir muchas veces rebotar tiros con esos ángulos también muy agresivos y en la parte de atrás 60 que realmente no vamos a rebotar prácticamente nada a menos que nos den en algún ángulo muy muy agresivo. Nuestro porcentaje de fuego en el impacto es del 15%, bastante estandarizado, no es ni bueno ni malo y tenemos un rango de visión de 271 metros lo cual es bastante bueno para un tanque pesado. Nuestro camuflaje es muy similar a los tanques pesados soviéticos, es alto para un tanque pesado si comparamos los tanques super pesados alemanes y comparado con los tanques americanos también es un poco más alto debido a esa forma tan tan baja que tiene. Tenemos 33 estacionario, 27 en movimiento y 6 estacionario mientras disparamos. Ahora vamos al arma que es lo que hace realmente a este tanque único. Tenemos 1888 de daño por minuto lo cual es bastante bajo, nos va a dar un daño por minuto bastante pobre pero tenemos un autocarregador lo cual es ligeramente inusual en este tier y sobre todo ligeramente inusual por el calibre del arma de 120 milímetros. Nuestro tiempo de recarga en el cargador es de 23.14 segundos y vamos a tardar 7.5 segundos en recargar el siguiente tiro. Por lo tanto es un autocarregador que más bien permite que sea un IS-3 con mayor potencia de fuego durante 3 tiros y luego tengas que cubrirte y recargar. Por lo tanto aunque el daño por minuto es bajo sin duda te va a permitir enfrentarte a muchos enemigos con una cadencia de tiro mucho más elevada y en líneas generales más o menos es lo que vamos a tener que hacer. No es tanto como el resto de los autocarregadores que sales, disparas rápido tus tiros y luego te vuelves a cubrir sino que aquí vas a entrar en combate, vas a usar tus 3 tiros y luego ya nos podemos cubrir. Al tener la armadura también que tiene este tanque vamos a poder rebotar bastantes tiros lo cual es inusual en los autocarregadores por lo que aquí vemos que es más bien un IS-3 con una mecánica diferente en el cañón. Sin duda también creo que la armadura de este tanque es mejor que la del IS-3. Nuestra penetración de 232 al ser un autocarregador vamos a usar munición calibrada ya lo vamos a ver en el equipamiento pero esto nos va a permitir tener mucha más penetración 232 es más que suficiente para cualquier tanque enemigo y con nuestra explosiva antitanque tenemos prácticamente 300 que nos va a permitir penetrar fácilmente a cualquier enemigo incluso de tier 9. Nuestra explosiva normal es de 67 milímetros lo cual es bastante normal en este tipo de arma con 400 de daño en el tiro estándar, 340 en el premium y 500 de daño en el explosivo es bastante estandarizado para un 120 y ahora el manejo del arma en mi opinión es bastante pobre pero no es tan pobre como otros como el IS-5 o el 252U por ejemplo tenemos 6 segundos de cierre de retícula lo cual es bastante malo pero es un tanque que repito debe estar más al frente de la línea con una dispersión a los 100 metros de .389 muy muy malo pero al ser un tanque de primera línea no es tan importante y algo que tiene curioso este tanque para un tanque soviético de este tipo es que tiene unos buenos 18 grados de elevación eso no es lo raro pero 7 grados de depresión nos va a permitir enfrentarnos a bastantes enemigos en colinas y demás algo que este tipo de tanque usualmente no puede hacer usualmente tienen 6 incluso 5 grados de depresión en este caso tenemos 7 lo cual es algo inusual y es algo que muchas personas no toman en cuenta sobre este tanque vamos a pasar a lo que es la maniobrabilidad del tanque con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora sin duda un tanque rápido para ser un tanque pesado y 15 kilómetros por hora de reversa bastante normal, bastante estándar una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora nos está diciendo que tiene una buena relación peso potencia pero no es la mejor con un 14.8 de relación peso potencia no es tan alta como podría ser y tenemos un peso de 49 toneladas por lo tanto aunque es un tanque pesado hay tanques mucho más pesados nuestra rotación en la torreta es de 24.3 grados por segundo lo cual no es bueno es bastante normal en un tanque pesado supongo y nuestro chasis girará a 33.6 grados que en mi opinión para un tanque como este es bastante aceptable nuestra resistencia al terreno es 110 en caminos 92 en tierra y 53 en agua son bastante estándar pero yo creo que estándar tocando en bueno en mi opinión las resistencias son bastante buenas en este tanque y una potencia en el motor de 725.4 caballos de fuerza para darnos esa buena relación peso potencia que a lo mejor no es tan alta pero sin duda es mucho mejor que la mayoría vamos a pasar ahora a lo que vienen siendo los consumibles la apariencia el IS-3 tiene solo un camuflaje no lo puedes cambiar el IS-3 Defender tiene este camuflaje como si fuera algún tipo de experimento o de prototipo incluso aquí puedes ver una fórmula científica son de esos tipos de detalles que tienen este tipo de tanques que en mi opinión le dan un toque bastante característico aquí tenemos una inscripción etcétera entonces creo que eso es un aspecto bastante divertido del tanque el diseño en general en su momento al ser un tanque ya tan viejo era algo bastante inusual bastante raro hoy en día tenemos los Y5s tenemos el T28 Defender entonces en mi opinión sigue siendo un tanque que se ve muy bien que sigue siendo muy atractivo a la vista para nuestros consumibles vamos a usar dos kits de reparación y el boost del motor al ser un tanque con un autocargador no podemos usar adrenalina por lo tanto esto es bastante genérico es bastante usual vamos a usar más 13% con las provisiones para la tripulación con las raciones para la tripulación vamos a aumentar el 13% y también vamos a usar el combustible de alto octanaje para darle un poco más de velocidad a este tanque para nuestra munición vamos a usar múltiplos de 3 al ser un autocargador de 3 tiros como tenemos una buena penetración en la munición estándar yo la verdad uso prácticamente únicamente munición estándar pero en este caso podemos ver que por cada 3 municiones estándar que llevo llevo una munición premium y una munición alta explosiva simplemente porque es siempre bueno tener esa munición premium para cuando realmente necesitas esa penetración extra y la munición explosiva cuando estamos enfrentando a tanques con muy poca armadura para nuestro equipamiento vamos a empezar con munición calibrada simplemente porque no creo que valga la pena aquí usar el 5% de la tripulación extra al ser un tanque que realmente puede aprovechar la penetración tenemos en vitalidad módulos mejorados porque con este tanque a veces si me gusta ser agresivo y golpear a un enemigo y supongamos que estás en una situación donde tu último tiro hace un poco menos de daño de lo que necesitabas para matar a un enemigo entonces simplemente vamos a embestirlo porque esos 23 segundos de recarga para el cargador podrían ser fatales vamos a usar ópticas al ser un tanque pesado no tiene sentido usar redes de camuflaje y vamos a usar las mejoras del arma para mejorar en todos los sentidos el cierre de retícula simplemente porque creo que este es el mayor el limitador supongo número uno de esta arma es ese cierre de retícula tan malo que tiene vamos a usar ensamblaje mejorado para aumentar la vida del tanque en mi opinión este es el mejor de los dos en el mejor equipamiento porque simplemente te da algo que siempre vas a tener que no es dependiente de suerte porque puede que la armadura te dé un par de milímetros extra o algo así y si rebotes un tiro gracias a esos milímetros extra pero rebotes uno de cada 100 tiros entonces no es algo digamos que se pueda en lo que se pueda confiar la vida extra siempre la vas a tener a la mano vamos a aumentar el poder del motor tiene un giro no tan bueno pero la diferencia entre usar la mejora del motor y el control es solo de un grado yo honestamente prefiero tener esa velocidad para llegar al enemigo lo más rápido posible para estar en la primera línea lo más rápido posible al ser un tanque que llega a 40 kilómetros por hora además creo que es muy bueno explotar esa velocidad máxima vamos a utilizar la caja de herramientas para simplemente mejorar más rápido bueno para reparar más rápido cualquier módulo y vamos a usar nuestro el sistema de entrega de consumibles simplemente para tener los kits de reparación y el bus del motor digamos lo más pronto posible ya terminamos esto no mencioné esto porque simplemente les dije hay que mejorar el arma hay que hacerlo lo más fácil de disparar lo más rápido posible entonces también el estabilicador vertical es casi forzoso en este tanque vamos a pasar a lo que es el inspector de armadura ahora y vamos a ver cómo se comporta el IS-3 frente a fuego enemigo ahora sí volviendo al inspector de armadura con el IS-3 Defender sin duda alguna podemos ver que es un tanque pues muy similar al IS-3 al IS-5 incluso al 252U solo que el 252U tiene unos ángulos mucho más agresivos y podemos ver también que la torreta es mucho más redondeada que los mencionados los primeros que mencioné podemos ver que la torreta es extremadamente efectiva variando entre 270 300 incluso 400 en algunos puntos aquí arriba puede tener algunos puntos de 200 250 pero sin duda es una armadura muy efectiva en la torreta tenemos aquí un punto débil que sería justo atrás del mantalete del arma y en esta zona también tenemos un punto débil que solo tiene bueno solo tiene 200 milímetros de armadura en donde también podemos penetrar de forma eficiente aunque es un punto débil muy muy pequeño estas pequeñas zonas también cuentan con 150 a 200 milímetros pero son puntos muy muy pequeños muy difíciles digamos de apuntar y podemos ver que en general todo el chasis de este tanque va a tener de 205 a 215 dependiendo obviamente del ángulo pero en líneas generales va a mantener una armadura efectiva incluso en el chasis en el glasis inferior va a tener la misma armadura que en el glasis superior y estas pequeñas placas que tiene nos van a dar un extra de armadura para esta zona y entonces yo recomendaría que en esta zona nunca disparen sino que si van a dispararle a este tanque apunten ya sea a estas zonas o obviamente al glasis inferior sería un poco más confiable este tanque realmente tiene una armadura efectiva pero lo que es muy muy efectivo es sin duda la parte lateral vamos a ver si estuviéramos haciendo un sidescrape con este tanque vamos a ver que aquí tiene mucha armadura espaciada incluso aquí si están disparando de frente nunca disparen a estos triángulos porque estos triángulos no cuentan como el tanque son armadura espaciada y aunque penetre en esa zona wow 3000 aunque penetre en esa zona simplemente no va a entrar en el chasis principal del tanque entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto y si estamos de lado obviamente esta parte que tiene una armadura espaciada muy muy fuerte incluso pueden ver que se están disparando de lado y por eso hay muchas veces que rebotan los laterales de este tanque tiene una armadura espaciada que le da más de 280 de armadura en toda la parte lateral incluso viéndolo de frente viéndolo plano entonces a donde le vamos a apuntar y donde yo por lo general recomiendo apuntar a los tanques como el IS-7 IS-4 IS-3 IS-5 todos esos es apuntar a la zona que tiene las ruedas superiores de la oruga simplemente porque si apuntamos aquí abajo el tiro no sería digamos ni siquiera pegarían el chasis del tanque entonces vamos a apuntar abajo de esto pero arriba de estas ruedas en esta línea donde están las tres ruedas superiores y como pueden ver aquí el blindaje es mínimo y aquí vamos a poder penetrar de forma segura incluso la torreta del lado es bastante efectiva sobre todo en estas zonas pero también vamos a tener facilidad para penetrarla obviamente sobre todo en las partes donde deja de estar tan redondeada y se vuelve un poco más plana en la parte de atrás tenemos que tener otra vez mucho cuidado con esta armadura espaciada porque si disparamos aquí aunque sea en la parte de atrás no le vamos a dar al chasis principal del tanque sino que tenemos que disparar en toda esta zona incluso aquí aunque esto es un pequeño punto como de armadura extra por así decirlo que es donde creo que es el escape del motor podría estar ahí coagado pero en líneas generales toda esta zona será fácil de penetrar siempre hay que apuntar a la parte del medio y la parte de atrás de la torreta no goza y podemos penetrar pero si realmente lo que yo les recomiendo es tener mucho cuidado con toda esta armadura espaciada ya que es muy muy efectiva y va a rebotar muchos muchos tiros por eso este tanque rebota tantos tiros con la armadura lateral porque hay muchas personas que disparan a digamos la parte superior cuando deberían de estar disparando por supuesto incluso si quieren dejar el tanque inmovilizado pueden disparar a la rueda superior media y eso también va a destruir las orugas pero en líneas generales eso sería la armadura del IS-3 ahora vamos a seguir con lo que es la repetición muy bien vamos a empezar con el IS-3 defender yo en este caso por ejemplo en este mapa voy a decirle a mi equipo que vayamos a la izquierda el LV me va a decir que no aquí realmente es una tontería no ir a la izquierda por el simple hecho de que ellos tienen cinco tanques medios bueno tres medios dos ligeros nosotros tenemos cuatro por lo tanto ellos tienen mejores números en el flanco si nosotros vamos a la ciudad aunque nos enfrentemos con sus dos tanques pesados lo más seguro es que mientras luchamos contra sus tanques pesados los tanques medios del enemigo destruyan a nuestros aliados y luego nos ataquen por el flanco entonces yo tomo la decisión de agarrar ir a apoyar a mis tanques medios enfrentarnos de frente a sus tanques medios simplemente para que no puedan atacarnos en el flanco y vamos a empezar a utilizar el autocorregador de este tanque nos enfrentamos un centurión que tiene un muy buen daño por minuto aunque un calibre bastante bajo vamos a dispararle al centurión el centurión entra en pánico intenta correr y los tanques pesados de mi equipo el T29 y el Luve por fin deciden venir hacia las dunas aunque el combate ya empezó el combate no solo ya empezó ya está avanzado perdemos a un tanque a un T54 ligero también vamos a perder aquí al T34-1 entonces ya no está luciendo tan bien para nosotros esto y al no tener un daño por minuto tan alto aquí vamos a tener que prácticamente recibir un par de tiros del Pershing antes de poder terminar de recargar pero el Pershing va a rebotar dos tiros uno normal y uno premium de frente sin duda exhibiendo un poco las facultades de esta armadura aunque su tiro premium su tercer tiro premium va a través entrando desde arriba hacia mi armadura y ahora vamos a simplemente movernos y a recargar ya perdimos a otro tanque perdimos cuatro tanques en total ya perdimos a todos nuestros tanques medios que era lo que yo tenía miedo si yo no hubiera llegado y hubiera enfrentado a ese Centurión y a ese Pershing ahorita habría cinco tanques medios enemigos prácticamente flanqueándonos con sus tanques pesados hubiéramos perdido rotundamente pero ya que estamos nosotros aquí ya que estamos enfrentando a sus tanques pesados aunque mis tanques pesados llegaron tarde perdimos al T29 ya llegaron tarde pero por lo menos vamos a hacer todo lo posible para acabar con su RU quitarles un poco de movilidad porque realmente al final del juego tener movilidad es muy muy importante vamos a dispararle al IS-5 antes de que nos dispara a nosotros por suerte el LV le da también al mismo tiempo y vamos a empezar a usar la armadura de este tanque el T34-2 tiene una penetración muy muy baja de 175 en su arma más grande pero en su arma más chica ni siquiera recuerdo cuánto tiene creo que también es algo muy similar a 180 incluso en 175 vamos a utilizar el peso del tanque vamos a disparar tristemente no logramos acabar con el enemigo pero vamos a estar recargados ya muy muy pronto simplemente vamos a agarrar vamos a usar una munición explosiva para acabar el juego y aquí pudimos realmente utilizar el autocarregador del tanque para tener esa mejora en nuestro combate contra el Centurión contra el Pershing luego contra el RU pudimos destruir el RU rápido y luego dispararle al IS-5 antes de que él nos disparara a nosotros entonces sin duda alguna el autocarregador nos permitió salir de esa situación mucho mejor que si hubiéramos tenido un IS-5 o un IS-6 sin duda alguna es un tanque muy divertido de jugar no voy a decir que es un tanque que está roto porque realmente no lo está antes era un tanque extremadamente fuerte ahora es un tanque fuerte pero más que nada divertido y en mi opinión único al tener ese autocarregador en un tanque de este tipo es algo que realmente no habíamos visto antes espero les haya gustado la reseña ustedes díganme comenten qué opinan de este tanque si lo quieren si no lo quieren en mi opinión vale bastante la pena tenerlo simplemente por el factor de diversión estamos en un juego después de todo y tener ese como punto divertido el jugar un tanque simplemente por la diversión de jugar un tanque vale mucho y pues si les gustó la reseña denle un like si no les gustó pueden darle dislike y por nada más por decir o por comentar también pueden ustedes decir qué tanques quieren ver yo simplemente lo único que les digo es estoy guardando todos los tanques que me dicen en una lista estoy haciendo todos los que puedo sobre todo los que tengo lo más rápido que puedo pero hay muchos que no tengo y que va a ser muy complicado hacer la reseña hasta tener una cuenta de prensa sin más por el momento señores yo me retiro les mando un gran saludo y nos veremos en la próxima un gran saludo